¡Vamos Carlitos! ¡Vamos donde Panchita! ¡Vamos! 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 ¡Luz savage! ¡ מאotti! ¡Vamos! ¡Vamos! Negrito de la Guairona, ¿qué cosa vas a cantar? Negrito de la Guairona, ¿qué cosa vas a cantar? Si dices que cuando cantas, todo el mundo sale a bailar Si dices que cuando cantas, todo el mundo sale a bailar Al son de este festejo, agua y nieve y socavó Al son de este festejo, agua y nieve y socavó Canta, canta Negrito de la Guairona Canta, canta Negrito de la Guairona